Hola chicas, bienvenidas. Hoy quiero compartirles información acerca de un tema en cuanto al maquillaje que a mí me ha interesado mucho. La verdad es que llevo bastante tiempo investigando acerca de esto, leyendo mucho, tratando de documentarme, porque quería compartirles como que toda la información lo más fácil posible, de acuerdo a mi interpretación, pero ya ha pasado este tiempo y la verdad soy de esas que siento que nunca voy a tener suficiente. Entonces, creí conveniente hacerlo como que en una serie de videos dedicados a la belleza natural. Con lo que me refiero a belleza natural es los ingredientes que contienen los productos, qué marcas podemos comprar, en dónde podemos conseguirlos, qué debemos de fijarnos en las etiquetas, todo esto, yo soy súper apasionada de este tema y entonces vamos a ir así como que platicando en videos y conforme ustedes me vayan diciendo sus dudas, yo les voy a ir platicando más acerca de este tema. Hoy quiero comenzar con cosas muy puntuales que a mí me ayudaron a entender en cuanto a qué buscar dentro de los cosméticos naturales. Algo que me está gustando mucho es que cada año encuentro más marcas que están cambiando esta filosofía o incluso marcas que están creando de la nada con una filosofía de productos sustentables, ecológicos, que son de comercio justo y ya no es tan raro como antes encontrar estas marcas. Y digo antes, no hace como que 100 años, sino en unos 20 años para acá se popularizaron mucho el maquillaje y en sí en general, en todo el mundo, el consumismo, entonces siento que hubo una etapa en la que las industrias lo único que les interesaba, y a muchas todavía, es los números y vender más. Incluso surgen estas empresas como que lanzan un producto milagroso que te arregla desde las arrugas hasta las estrías, celulitis y todo, la diabetes incluso, y venden un montón, después desaparecen. Y ahorita, esta generación que está surgiendo, creo que ya está enfocándose más en qué buscar dentro de los productos que sean buenos para el ambiente, que sean buenos con la salud, que sean buenos en general en la sociedad. Otra cosa que no está tan padre es que hay muchas marcas que se están aprovechando de estos conceptos para hacer una mercadotecnia dirigida a hacernos creer algo que no es el producto, que ponen nombres como orgánico, 100% natural, pero que en realidad pueden significar mucho o pueden significar nada. Mi primera recomendación, chicas, es buscar en las etiquetas, leer los ingredientes de las cosas que vayan a comprar, háganse de esto un hábito. A veces no conocen todos los ingredientes porque hay unos que tienen nombres muy raros, pero mis cosas básicas es que yo siempre trato de comprar los productos que tienen menos ingredientes. O sea, cuando veo una lista como de 50 ingredientes, digo, no, puede ser algo tan bueno con tantos ingredientes, prefiero como que lo más sencillo, cosas que yo pueda identificar mejor. Otro punto muy importante es identifica los ingredientes más básicos, o sea, como que ya se hacen muchos estudios acerca de ellos, ya los tienes bien claros sobre cuáles evitar. A mí me saltan a la vista luego, luego ingredientes como los parabenos. Los parabenos para mí es algo que trato de evitar, hay productos cosméticos en los que no he encontrado algo que me funcione, que no tenga parabenos como los shampoos, pero trato de estar investigando más acerca de eso. Los parabenos son preservativos, básicamente, que pueden tener un impacto negativo al nivel hormonal en nuestro cuerpo. Los talatos, no sé si los estoy pronunciando bien, de todas maneras por aquí les pongo el nombre, son químicos, se incluyen en algunos esmaltes de uñas y fragancias asociados con defectos de nacimiento. Otros ingredientes que son prácticamente veneno es el tolueno y el formaldehido. Yo les aconsejo evitarlo a toda costa. Ya hay buenas opciones para productos que no contengan tolueno ni formaldehido. Usualmente estos están muy por seguro en los esmaltes de uñas. Busquen opciones que no los tengan ya y chicas, evítenlos a toda costa. Les voy a ir dejando también links en la cajita de descripción de los estudios que he leído sobre las reacciones que tienen estos ingredientes en el cuerpo humano. Otro ingrediente que les recomiendo buscar mejores alternativas es la oxibenzona. Este se encuentra principalmente en los productos que tienen protector solar o los protectores solares. ¿Cuál puede provocar irritaciones en la piel? Si sientes que te arde cuando te pones el bloqueado solar es por ese ingrediente. Pero además de los ingredientes que les estoy mencionando ahorita que son perjudiciales para nuestra salud, algo por lo cual yo hago como que más hincapié en esto es de que esos ingredientes no solo se quedan en nosotros, sino de que se van a las aguas residuales, a las aguas subterráneas, se van a los ríos, se quedan depositados en la tierra, en el subsuelo. O sea, estos ingredientes nosotros los esparcimos en nuestro alrededor y eso puede causar lo que se llama bioacumulación. En algunos tipos de ingredientes puede ocurrir esto y afectamos a otros seres vivos. Entonces hay que tener también eso en consideración. Yo sé que las empresas que fabrican estos productos los usan y los van a seguir usando a lo mejor hasta que pongamos una regulación pareja en todo el mundo, pero la verdad es que al final del día nosotros somos los que tenemos la última palabra y somos los que decidimos a dónde mandamos nuestro dinero. Entonces, si tú puedes evitarlos, mejor. Otro ingrediente que yo evito a toda costa por esta misma razón, sobre todo las razones ambientales que ocasiona es el aceite de palma. El aceite de palma es un ingrediente que ha destrozado nuestro ecosistema en países como Brasil, en países que tienen selva. El aceite de palma es un ingrediente que ha causado, bueno, ha hecho que la industria a su alrededor contamine enormemente y destruya los ecosistemas. Entonces, todo lo que diga aceite de palma, palmitato y muchas cositas que les voy a poner ahí que son como derivados del aceite de palma. Chicas, evítenlos, por favor. El aceite vegetal es aceite de palma. Hay otras opciones que son más sustentables y que nos benefician más también en nuestra salud. Otro ingrediente que está medio raro de pronunciar, pero más bien son como varios ingredientes dentro de esta categoría, se llaman PEGs o PEG, que son siglas para polietilenglicol, que es básicamente un hidrocarburo. Lo utilizan como emulsionante dentro de varios productos cosméticos, especialmente el shampoo. Los pueden reconocer en la lista de ingredientes cuando un nombre termina con el sufijo TD o cuando dice PEG más un número. Es uno de los ingredientes más tóxicos por lo que he leído, ya que se acumula en nuestros órganos como riñones, cerebro, corazón. Pero en la industria cosmética se utiliza mucho y muchos de sus ingredientes lo utilizan por las mismas razones, porque son muy baratos. Pero este ingrediente es uno de esos tantos que vienen del petróleo y ya saben el rollo con el petróleo. Hay otras opciones que ya podemos utilizar en lugar de esto. Las empresas probablemente lo van a seguir utilizando porque es un negociazo, pero nosotros sabemos la última palabra, chicas. Así que lean la lista de los ingredientes de los productos, es algo muy básico con lo cual empezar. Ya les decía así como que las cosas claves. También quiero tocar otro punto muy importante, de que no solamente la fórmula del producto que estamos comprando es algo que tenemos que cuidar, también un punto importante por lo cual comprar un producto yo creo que debe ser el empaque. O sea, el empaque contamina tanto o más como el producto. En mi maestría yo incluí una parte en mi tesis de lo que fue el reciclaje de los sólidos en las ciudades y la verdad es que es algo que me tiene tan traumada desde ese entonces. O sea, no puedo creer la cantidad de basura que generamos todos, todos. Y es una meta mía minimizar los residuos que yo saco diario de mi casa de los productos que yo utilizo. Entonces, fijarse en los empaques que utilizamos. Miren, algo tan simple como comprar de las empresas que aceptan el reciclaje de sus productos. Por ejemplo, el caso de MAC, por si no sabían, les paso el tip. Yo se lo aprendí de Laurita Cortés, para que les dejo su canal, está lindísima esa niña. Pero sí, en MAC, si tú cambias, me parece que son 5 o 6 productos, déjenme rápido les digo. Si cambias 6 empaques vacíos de cualquier producto de MAC, lo puedes cambiar por un lipstick. O sea, cosas tan fáciles que podemos hacer de los productos que ya compramos, cosméticos. Otra tienda que hace lo mismo es Lush. Puedes cambiar también productos, aquí me parece que son 5 empaques vacíos, y los puedes cambiar por algo más en la tienda. Busquen estas opciones donde las empresas de los productos que nosotros estamos comprando se dan cargo del reciclaje de sus empaques. Y por supuesto, comprar los productos que lleven menos empaque. O sea, hay productos que no es necesario que tenga un recubrimiento, el lipstick, luego que tenga un envolvente, luego que tenga la cajita y luego que lleve la bolsita. O sea, no es necesario. Todo eso, busquen como que las cosas más básicas. Un jabón a lo mejor no necesita también miles de empaques o un montón de etiquetas. Los ingredientes de los cuales está hecho ese empaque, podemos fijarnos que sean ingredientes reciclados, que sea cartón reciclado, que no utilicen plástico. Cosas de ese estilo. Y ya, por último, un punto también importante que quiero tocar. Si empezamos a prestarle más atención a estos productos de cosméticos naturales o green beauty, como también se llama, vamos a ver un montón de términos que no conocemos y que luego las empresas los utilizan como se les antoje y nos hacen creer cosas que no son. Por ejemplo, la palabra sustentable quiere decir que los elementos con los cuales está compuesto, fabricado ese producto, han considerado el impacto que va a tener en el ambiente, en la sociedad y a largo plazo, sin causar un daño severo. También podemos encontrar productos que tengan la leyenda comercio justo. Y comercio justo se refiere al trato ético con el cual se desenvuelve la empresa para sus trabajadores, es decir, que paguen salarios como deben de ser, o sea, bien remunerados, que los lugares en los que trabajan sean condiciones salubres y también condiciones agradables de trabajo. Luego también hay otros productos que dicen que son fabricados en lotes pequeños. Aquí yo les recomiendo mucho que busquen eso porque lotes pequeños, o sea, por lo general las industrias fabrican todo en masa, hacen miles y miles de lotes de un mismo producto porque es más barato, porque le ganan más y así. Pero cuando buscamos lotes pequeños, muchas veces eso quiere decir que el lote que salió tiene características que a lo mejor el otro no va a tener porque son fabricados a mano, envasados a mano y eso nos asegura, desde mi punto de vista como consumidora, un producto con una calidad más cuidada. Y en cuanto a las certificaciones, aquí hay ya muchas certificaciones disponibles para las empresas, para las fábricas de productos, en cuanto a la cuestión orgánica, sustentable, de todo este ambiente de la belleza natural. Sin embargo, estas certificaciones varían mucho los estándares bajo los cuales certifican a las empresas entre sí. Por ejemplo, está la USDA en Estados Unidos, que tiene unos estándares distintos de certificación, por ejemplo, al ECOCERT, que ese es europeo para la certificación de orgánico. Y probablemente una empresa que está certificada en ECOCERT no se va a poder certificar en la USDA porque no van a cumplir, o sea, no están alineados los requisitos para la certificación. En todo el mundo hay estas casas certificadoras. No se me revuelven con esto, pero siempre es bueno buscar un producto que tiene certificación. Sin embargo, hacia donde yo las quisiera orientar, puede parecer un reto encontrar productos de este estilo, pero yo siento que es más costumbre de nosotros buscar productos en el supermercado que vienen de otros países, que vienen fabricados así como que en masa. Es más fácil para nosotros, consumidores, porque pues nos los ponen casi ahí en la palma de nuestras manos. Pero enfocarnos en productos que vienen con ingredientes locales, o sea, que sepas de dónde vienen los ingredientes que componen ese producto. Busquen productos locales, productores locales, empresas mexicanas que compren local. Esa es como que mi máxima aspiración. Poderles encontrar estas empresas aquí en México, que ustedes puedan checarlas, consumirlas y que los productos funcionen tanto como nosotros queremos. Ya encontré una marca que me gustaron muchísimo sus productos, se llama Ajal Cosméticos, pero voy a ir probando más de sus productos y se los voy a ir compartiendo. Y bueno chicas, yo no quería que este video sea super largo, pero espero que todo haya quedado claro, espero haberles transmitido la información lo más claro posible. Si tienen cualquier duda, déjenme en los comentarios y seguimos haciendo videos sobre este tema. Les mando muchos besos, un abrazo enorme y recuerden seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo video. Bye!